Bienvenidos una vez más al canal, queridos amigos de Free Crazy Fit. Hoy vamos a hacer el segundo vídeo de los cuatro que tenemos preparados para los 100 ejercicios de abdominales completamente diferentes, uno del otro. Hoy vamos a aprovechar la ubicación de la playa de Pinedo. Echad un vistazo. Aprovechamos todo lo que tenemos aquí, vamos a hacer las barras de fondos, vamos a hacer abdominales, en la ducha tenemos los TRX y vamos a aprovechar todo lo que tengamos siempre que vagamos a la calle para hacer cualquier tipo de abdominales. Podemos aprovechar tanto un banco como barras de fondos, como un parque, podemos aprovechar una simple ducha de una playa para colocar los TRX y hacer cualquier tipo de abdominales y cualquier tipo de ejercicio. Hoy vamos a explicar los siguientes 25 y nos plantamos en los 50 de los 100. Vamos a empezar en 3, 2, 1, 10. Muy bien, hoy vamos a empezar con los TRX y luego seguimos pasando para ir aprovechando el material que vayamos encontrando en el paseo de la playa, ¿vale? Así que empezamos con TRX y vamos a ir rodando. Te lo voy a explicar todo por aquí arriba, como hicimos en el anterior vídeo, para que no se te olvide nada. Y como dijimos en el anterior vídeo, trabaja siempre entre 3, 4 e incluso 5 series al fallo muscular, o sea que si no te pica el abdominal no pares. Porque si no, estamos haciendo muy poco, ¿vale? Venga, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias a todos por aguantar hasta el final del vídeo. De corazón os lo digo. Ya sabéis, este es el segundo vídeo De los cuatro que tenemos preparados De los 100 tipos de abdominales completamente diferentes Hoy hemos estado en la playa de Pinedo Vete al vídeo anterior para ver los 25 primeros abdominales En las artes y las ciencias En el río, en Valencia Y desde aquí echar un pequeño vistazo a lo que tenemos Justo aquí en atrás Y ya sabéis, si te ha gustado Suscríbete al canal para no perderte ninguno De los cuatro vídeos que tenemos preparados Para los 100 abdominales Para lucir una buena sixpack este verano En la playa o donde estés de vacaciones Dale un grandísimo like para apoyar el canal Suscríbete para no perderte nada Déjame un gran comentario Nos vemos en el próximo vídeo Un gran saludo